La Unión Democrática de Pensionistas ha celebrado en Alcázar de San Juan unas jornadas para incentivar la participación social de la tercera edad. El presidente de Castilla-La Mancha ha demostrado una vez más su apoyo a los mayores, asegurando que seguirá estando al lado de todos los mayores porque, en su opinión, la única forma que concibe de gobernar es junto con sus paisanos de la mano de la sociedad desde la proximidad y ha animado a todos a seguir trabajando por los demás. Una sociedad que no valora, que no aprovecha ese caudal es una sociedad torpe, es una sociedad poco inteligente y, desde luego, en Castilla-La Mancha queremos ser inteligentes y aprovechar todos los recursos porque, entre otras cosas, necesitamos todas las ayudas, todos los esfuerzos, todas las energías y también la vuestra. Yo, como presidente, me siento muy orgulloso de que haya personas mayores, hombres y mujeres, voluntarios, que son conscientes de lo mucho que podéis seguir ofreciendo a la sociedad. Los mayores han agradecido el apoyo del presidente Barreda, que, según han destacado, ha conseguido una comunidad autónoma referente nacional en la atención a las personas mayores y en el desarrollo de los servicios sociosanitarios. Lo que no podemos hacer es volver pasos atrás. Si somos un referente en todas las comunidades autónomas que estamos a la cabeza en atención a mayores, en atención a personas con discapacidad y, especialmente, aquel que lo necesita, creo que es un paso muy importante que no podemos retroceder, ya que seguimos siendo ese referente a nivel nacional y a nivel de todas las comunidades. No hago nada más que ese ruego. Veremos a ver y espero que así se siga cumpliendo, porque así, entre todos, haremos un mundo mejor, más humano y más solidario. Todos los presentes han mostrado su satisfacción con los grandes avances que ha tenido nuestra región en los últimos años en atención a personas mayores y prestaciones sociales. Los servicios los hemos perfeccionado hasta el punto que siempre decimos que tenemos servicios del norte de Europa en el centro de La Mancha. Lo hemos hecho porque ha habido convicción política, porque ha habido gente a lo largo de muchos años que hemos querido poner esa prioridad, atender a los mayores, a las personas que nos necesitan, porque hemos tenido la complicación, la complicidad del gobierno regional, porque los ayuntamientos podemos hacer cosas, pero sin un gobierno que piensa como nosotros y que trabaja y prioriza en la misma dirección, tampoco lo hubiéramos hecho. Y hemos tenido la complicidad de tu gobierno, de José María Barrera. Nosotros no hubiéramos podido hacerlo solos. Y nosotros nos sentimos orgullosos de eso. El presidente ha reiterado su compromiso con la sociedad y ha agradecido a los mayores su participación social, destacando su actitud altruista porque lo hacen sin esperar nada a cambio. Gracias. 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 Gracias.